Yo fui consejero en esta embajada hace 20 años. Yo tengo mi familia de dos mexicanos que nacieron aquí, dos hijos mayores. Vengo aquí a apoyar el trabajo de la embajada frente a esta muy significativa visita. Creo que han estado trabajando en muy poco tiempo para darle forma a esta visita. Han estado trabajando día y noche y en dos días se culmina esta visita, termina su gira en América Latina. El primer ministro, además de Argentina, Colombia y México, también va a ver en Argentina al presidente de Paraguay, que es muy amigo de Netanyahu, visitó Israel hace un año y medio. Y nada más quería agregar otro punto que creo que es importante, vale la pena mencionarlo. Los antecedentes entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Pena Nieto. Ellos se han visto, se han reunido tres veces, en tres ocasiones. La primera vez fue en 2010, cuando Pena Nieto fue gobernador de México e hizo una visita a Israel. Netanyahu fue en ese momento también primer ministro. Los dos mandatorios se reunieron en Davos en enero del 2014. Y yo sinceramente creo que fue esa reunión que generó el interés en Netanyahu de hacer la visita aquí en México. Porque él salió de esa reunión e inmediatamente después recibimos una noticia informal de que va a haber una visita del primer ministro de América Latina. Duramos tres años en coordinar esa visita, pero aquí está. La tercera vez que se reunieron fue en septiembre del año pasado, cuando el presidente Pena Nieto visitó Israel, participó en el entierro oficial que se le hizo al presidente Shimon Pérez. En esa ocasión el presidente se reunió con Netanyahu brevemente y esta vez va a ser la cuarta ocasión que se reúnen. Yo creo que hay buena química, 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 entre los dos. Y yo espero buenos resultados de esta visita. Gracias.